Muy buena gente de YouTube, ¿cómo están? Hoy día vamos a jugar Mata a los piratas, no me lo puedo leer que yo estoy Bien solito, solito Pero miren, yo estoy bien solo Porque ya mataron a mis amigos piratas No me lo puedo leer Y bueno, si les... Y también quiero saludar a una suscriptora que se llama Danny122mn Y también quiero que se suscriban al canal de Danny 100m... 122 122mn Solo tienen que escribir aquí Tienen que escribir solo Danny122mn Desaparece esta imagen Dale click y suscríbanse al canal Y dale a la campanita, ok? Y vamos a empezar con este video y también suscríbanse Pero si tienen que suscribirse al canal de Danny Bueno, vamos a empezar con la batalla de piratas Por aquí, por aquí, por aquí Eso Derrotados, derrotados Derrotados, derrotados Por aquí, ya, ya, ya Eso Somos los piratas más salvajes del mundo Somos los piratas más salvajes Nooo, ¿qué pasó? No, lo voto, no, lo voto Lo vote Uy, lo vote Hay que derrumbarlos Por aquí, ya, 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 ya no vamos a probar cómo se instalar aquí vamos a ver la tapa es un barco volador miren es un barco volador hay que matarles hay que matarlo no hay nadie ya tenemos batalla cuchillo guerra cuchillos matalo pongamos bombas pongamos bombas corre 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 ya otra bomba por favor ya 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 corre 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 muere lo mate bomba 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 ay correle no ya lo mate ni te vas a escapar tan fácil la bomba ay se me escapó voy rápido rápido no me lo puedo leer fuimos eliminados si fuimos eliminados fuimos ha no mátalo mátalo hay que irnos hay que irnos corre Fueron derrotados, fueron derrotados Ahí se murió, se murió, se murió Ya Eh, es que no me di cuenta, es que no me di cuenta, pirata asquerosa No, me maté a mí mismo, oh no, me mató el otro, no Ese pira WTF, ah todavía seguía vivo Me pongo mi barco ¿Cómo le voy a, cómo le voy a, ah se me lo voy a matar, le voy a matar No, por favor, no, no, no Muere, para tu casa Ya, 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 corre, corre, corre Rápido, vámonos, vámonos, corre Vámonos con nuestro barco Uy Yo sé que fue Muere Oh, no lo maté, no lo maté, no lo maté No lo maté, ya, ya Muere Ahí viene, 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 viene Que viene, lo mató Sí, lo mató, yeah Y somos más rápidos, somos más rápido Corre que viene, corre que viene Ah, también mi amigo Cosas randas Ah no, es Youtuber hermano Youtuber hermano Pensé que era cosas randas Es Youtuber hermano Se unió a nuestro, se unió, se unió al juego de piratas No, no lo maté Espera ya Mátalo, matalo, matalo Uy Lo mató, sí o no Lo mató, lo mató, lo mató Sí, lo mató Uy, ya, frena, 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 frena Eh, miren, miren Uy Muere Justo Oh, lo maté What the fuck Miren, lo voy a matar con mi, con mi cuchero Muere Eso, lo maté What the fuck No me di cuenta Estoy en su marco, destruy en su marco No, yo destruí mi marco Ah, no Ah, sí, sí, era mi marco Muerto Muerto otra vez Muerto Muerto Soy un pro Soy un pro Muerto otra vez Le voy a poner una bomba Eh, ven, vaca, ven pa' acá Ven pa' acá Ni te vayas de aquí Te voy a poner una bomba Hay que morir los dos Pero, ¿qué? No, no pongas una bomba Punta, lo mereces Ah, pensate que, pensate que yo ya morí Capun, ya moriste El equipo rojo ha sido eliminado Ah, el equipo rojo ha sido eliminado No lo puedo creer Me mató el pelotocino Lo voy a matar Lo voy a matar No voy a estar en esto Ya Me mató el pelotocino Me maté No, no, no No te vayas, no te vayas No te vayas Ahí ya se fue No sé quién ganó No sé quién ganó A matar, a matar, a matar, a matar, a matar A matar todos A matar a todos A matar a todos A matar, a matar, a matar A matar Vale, equipo rojo por aquí Ya, así Eso Aquí Sí, épico No me lo puedo creer Hay que eliminar un cañonazo sobre los piratas Ya Ya Ahí Épico Hay que eliminar algunos cañonazos Hay que eliminar algunos cañonazos ¡Eh! ¡Un pirata! ¡Ay! ¡Mi pelito! ¡Mi pelo! ¡Me fue mi pelo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vacame, vacame, 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 vacame ¡Vacame, ve, 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 ve! He muerto, he muerto, he muerto No ¡No! ¡Lo boté yo solo! Oye, ¿qué? ¡Ah! Soy el equipo amarillo Digo, rojo A la carga Hay que ir al equipo azul Vamos Vamos a nuestro barco Con permiso Vamos Hay que eliminar un cañonazo Ahora sí vamos Nuestro barco Nuestro barco ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¿Qué? ¡No me caigo! ¡Ay! Eliminar ese barco No lo eliminamos Eliminar ese barco Deja mi equipo en paz Mátalo, mátalo Buenardo Ya, lo matamos ¡Ah! ¡No, mi pelo! ¡Tame mi pelo! ¡No! Equipo verde Acá que te voy a matar ¡No! ¡Casi! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡He muerto! Están, están abajo Pensé que era otro No, me lo puedo creer ¿Soy el equipo verde? ¡Ah! ¿Verdad? Si morimos ¡Ah! ¡Nos corremos! ¡No corremos! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ocho! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Son! ¡Ay no! ¡Hay un rojo! ¡Hay un rojo! ¡Hay un rojo! ¡Ya, ya! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre! ¿Esta qué? ¡WTF! ¡WOW! ¡WTF! No sé qué es eso Pero es épico Bueno, ¿dónde está? ¿Pero qué yo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy en el barco Dirá mi pelo Se destruyó A morir Y hay que irnos ¡No! ¡No! ¡Uy! Casi, casi, casi ¡Vámonos! ¡No! ¡Youtuber, hermano! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No! ¡Amigo! ¡Uy! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Amigo mío! ¡Amigo mío! ¡Amigo mío! ¡No me mates! ¡Hay que matar a este pirata! ¡Ya, pero! ¡Mi correda no se fue! ¡A morir! Es que quiero tener pelo ¡No! ¡Nooo! ¡Ah, no! Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo ¡Ya! ¡Hay un verde! ¡Ven para acá! ¡Verde, verde, verde, verde! ¡Tú también! ¡Ush! ¡No! ¡Ush! ¡Hasta puedo volar! ¡Miren! ¡No! ¡Volé! ¡Sí, volé! ¡Sí, volé! ¡Ush! ¡Mira! ¡Una bajada! ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Es en serio! ¡Miren esto! ¡Ush! ¡Buenar! ¿Cómo de...? ¡No! ¡Ya! ¡No! ¿Para qué? ¡Ay! ¡Muerto sin querer! Bueno, hay que irnos en un lugar seguro ¡Cosie! ¡Pero mis pies! ¡Mis pies! ¡Mis pies! ¡Ya! ¡Hay que irnos en lo... El equipo rojo gana ¡Ha ganado! ¡Sí! ¡Hemos ganado! ¡Vámonos! ¡Fuera está mi barco! ¡Sí! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Uy! ¡Me voy a un lugar seguro! ¡Me voy a un lugar seguro! ¡No quiero morir! ¡Ya! ¡Córrele! ¡Ahora sí! ¡Están destruyendo mi barco! ¡Están destruyendo mi barco! ¡WTF! ¡Vámonos en eso! ¡Vámonos en eso! ¡Vámonos en eso! ¡Ya! ¡Ya, pero... ¡Aterriza! ¡Digo! ¡Maneja bien! ¡Ya, ahora sí! ¡Tengo licencia para un barco! ¡Tengo licencia para un barco! ¡Vámonos en eso! No sé qué pasó Y ahora sí vamos El equipo barco Hay que hacer Hay que deslocer más El ataque Ay Es un compañero Nooo Venga aquí Ah, sí, esto es muy chistoso Ven acá, ven acá, ven acá Que te quiero matar Ven, 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 ven Lo maté Lo maté a garra de cuchillos Bueno, hay que irnos a otro sitio Hay que irnos a otro sitio Uy, mira, nos encontramos con un compañerito Hola, ¿cómo está? No, uy, casita Hola Ven para acá, cobarde Ven para acá Vamos a aterrizar Tu barco fue destruido A poquito Voy a destruir tu aldea Voy a destruir tu aldea Destruido, papu Uy Esta es tu, WTF ¿Esto qué? Tetlado WTF Muere, 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 muere Agarra de cuchillos Eso WTF, no sé qué es esto Por eso Ah, ya Vamos a todos los lugares Vamos a todos los lugares Vámonos, vamos Vamos a todos los lugares Vamos, vamos Ay Esto cambia de color Ay, ya Amarillo Muere, 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 muere Muere, 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 muere Muere, 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 muere Muere, muere, muere Ya quieren o... Hola Ok Rápido, rápido, antes de que se vaya Vamos, vamos, vamos Vamos Hay que matarlo Aquí ¡Sí! ¡Qué buena puntería! ¡Qué buena puntería! ¡Buena! Buen Arnos Soy un buen puntero Tengo buena puntería Tengo buena puntería Aquí no hay nada Tengo buena puntería Tengo buena puntería No, mi barco Yo quedo solito Yo estoy solito Puntería, puntería El barco Matamos el barco No, ese no, ese no Muere No, 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 no No me destruyes el barco No me destruyes el barco No hay más isla No hay más isla Isla no hay No, es en serio A deslo iría a matar Muertos Corre que vino un barco Vino un barco, vino un barco y destruido Muerto, no, no está muerto No Ganamos, ganamos Ah, no, digo yo gané Porque yo maté a todos Un ardo, matal Mataco cerrando, matal WTF, es un hacker Mataco cerrando Me mató a mí, me mató a mí No entiendo nada ¿Qué es esto? WTF ¿Qué pasó? WTF ¿Ya? ¿Ya? ¿No me pongo ya? A matar, a matar Vámonos Es hora de matar Vamos Mata, mata Todo está de lava Todo está de lava Ahí está coserrando Ahí está coserrando Ahí está coserrando Hay que matarla, hay que matarla Eh, coserrando Ven para acá Ven para acá Ven para acá No, no, no No, no, no Ya, le rompió un brazo Le rompió un brazo Lo maté No, lo maté Ahí está, así Ordenado Ordenado De abajo Coserrando Coserrando Uy, casi, casi ¿Qué podrás matarme? Coserrando No podrás No podrás No podrás Ayuda, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame Huelo, huelo Soy un pájaro Soy un pájaro Si, si, si Ya, ya, ya Votafaga, amigo Vos está re loco Eh, no puedo Casi, casi Eh, por qué no puedo Ya, ya Ahora sí Vamos Puntería, puntería Ya Coserrando Déjame, déjame Déjame, déjame Coserrando Aquí, aquí, aquí Puntería, puntería Casi Puntería No, pero ¿Qué me...? Ay, madre No, tiene buena puntería Igual que yo Hay que escondernos Hay que escondernos Te empujo, te empujo Te empujo Aquí estoy en ese marco Ah, ya Qué pro Soy un pro Ey, Francisco No Uy ¿Qué está pasando? Ay, ya Era Francisco Ay, ya ¿Dónde está Coserrando? ¿Se murió? ¿Murió? No se murió Ah, mátalo, mátalo, mátalo Muera, muera Eso, lo matamos Al cabezón Matamos al cabezón Ya, mentira Matamos a Coserrando Matamos a Coserrando Muera, 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 muera Ay, me corro, me corro, me corro Me corro, me corro Ay, ay Libera, 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 libera Mi pelo Bueno, ya vamos a acabar con este video Si les gustó el video Denle like Y suscríbanse Yo soy Juan Freddy Y nos vemos en el próximo video Adiós Uhhh